El mejor curador de mate de la República Argentina Yo soy el gaucho acá, el tema gaucho Está recibido Yo tomo mate de vidrio Genial, yo no creía en el mate de vidrio hasta que vino una sommelier una noche a aparecer ¿Una sommelier de mate? Sí, una sommelier Yo decimos, oh la mierda que está La mierda que está a botar huevos ¿Por qué el mate de vidrio? Porque no te altera el gusto del mate de vidrio No, no, no Tienes siempre el gusto de la hierba Igual las bacterias que quedan con la salida Igual hay un mate de calabaza ¿El mate de vidrio? ¿Vos tomás mate y ya está arriba acá? No No, y después de esto menos No, pero con hierbas saborizadas no es tan fuerte Ah, esa es una cosa fea ¿No has probado mate? Sí, sí, probé con mate, pero con hierbas saborizadas no Sí, con naranja Tereré Único son su mate también Sí, es muy fanático No soy tan detallista así como tal Hay detalles, chicos, en la casa de cada uno Mate a tu mujer le servás a la mañana, por supuesto Sí, claro La mujer, la mujer de la señora es chaqueña La mujer de la señora es chaqueña La señora se compró un mate ahora que tiene un vidricito abajo Que levantá la bombilla y tirá toda la hierba La quiero matar La quiero matar Es un asesinato al mate lo que hizo Sale la bombilla Arrastra toda la hierba y queda la hierba cuadradita así y la sacas y la tirás Es buenísimo Yo he visto barbaridad Y bueno, así arranca la bombilla romana El agua de arriba al mate ¿El qué? Los que primero tienen uno que le cae una canillita y le cae... Lo que sí necesito pedir si alguno está que no me lo compren en pedrado corriente Entre tres fui a paso de la patria y me lo compré un tapón de termo con luz para tomar de noche Así en Roma se cayó a la mierda Así en Roma se cayó a la mierda Ahí no banco, ese es bueno Arrancaron boludeando con esto, terminó Nerón prendiendo todo Yo no tengo a leer La taré, vos seguílo a este siempre No, olvidate Este gaucho El pedrado, pero un tapón de mate si va El camionero toma mate Y bueno, toma mate de noche estudiando Estás leyendo algo Y cómo... Y andá de compañía del que maneja y te quemás toda la piernita Ex-mujer del camionero Genia, genia total Te das cuenta, genia total Cómo la querés Mirá, mirá No, te decía esto, el cálculo Y vamos a empezar Quiero escuchar a Antonio Hay un detalle Hoy me estaba duchando y pensaba, ¿no? ¿No tienen cada uno de ustedes en su casa el control exacto de cuánto hay que abrir la fría para que no te quemes? Sí, sí, sí A veces te cambia Y te pegás cara quemando Y peor si alguien te tira la cadena o algo Claro, porque te modifican La mezcla Podemos escuchar, Antonio Tarria, no sé ¿Querés cantar algo con ellos? ¿Tenés ganas de hacer algo? No, no ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas de hacer algo con ellos? No, no, tengo que calentar mi bolsa Ah, tengo que calentar mi bolsa Pero Tarragosi, tenemos la banda ahí Tarragosi, Tarragosi va a meter con... Los argentinos somos llorones Y nos encanta Llorones Claro Pero el llanto es una alta expresión del alma Decía Giribaldi, te acordás, el poeta Decía felicidades confío del agua dulce del mar Y de cada verso mío que me nació sin llorar Ay, vamos, Tarragosi Che, al que lo veo muy tranquilito No, Marquini, está preparado para el mundial, Marquini No, tranqui Lo hizo una cosa, te pongo en esta situación, Marquini Para eso, lo de Scarpino también lo vamos a llevar al mundial Te hago una pregunta, Marco Pero ponete en estas situaciones Yo soy un buen, un tipo que imagina Voy con la barbaridad de que el que te oye no sé ni lo que sos Alquilamos una casa en Barra de Tijuca Sí Estamos durmiendo, todo está durmiendo en la habitación Ruggeri, Coppola, Tasbó, Tatapia, Juan Cruzable Yo estoy durmiendo Y de golpe, un grupo de ocho garotas Todas de la revista Vogue Que están por hacer una producción fotográfica Se equivocan, medias borrachitas porque vienen de tomar algo Se equivocan de picaporte Y entran a la casa de animales sueltos Y vos justo te levantaste al baño A tu mamá, a las seis de la mañana Bueno, ¿qué haces? Las chicas se equivocaron de casa No, le doy hasta que a Pinocho le salga sangre ¿Cómo pretendés que la mujer lo deje ir? Está bueno Pero son suposiciones que no van a suceder Son chistes televisivos Y otra cosa, quédate tranquilo porque al menos los calzones los vas a tener que ver Bueno, atención Tenemos mucho por delante Vamos a escuchar a Antonio Nico, ¿qué años has tenido en el teatro, capo? Precioso Crack total, ¿eh? La verdad, espectacular Se infiel y no mires con quién Y ahora de gira nacional Muy contento Con una película que se estrena Eugenio Zanetti Ahora el 5 de junio Con señores y señores del musical Que me propusieron ser parte de uno De los señores del musical Que se hace en el Gran Rex